Acá en Tafibiejo con Alejandro Martínez, con todos los dirigentes, hablando de los sueños, de propuestas, de cuáles son las obras que hay que hacer. Él habla de una gran reparación para Tafibiejo, que tiene que ver con generar más trabajo. Yo he tenido la posibilidad de construir muchos hospitales en la Argentina, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. En Tucumán se han hecho cuatro hospitales nuevos, se arreglaron más hospitales. Y bueno, la población crece, y bueno, en la medida que crece hay que acompañarlo también con todos los servicios. Y uno de los servicios esenciales es la salud. Yo soy un hombre del proyecto, vengo trabajando hace 12 años con el gobernador, desde la legislatura hemos hecho las obras más importantes que se han hecho en estos 12 años para Tafibiejo, como Lomas de Tafibiejo y la autovía de doble calzado, o sea, la autopista de la Diagonal. Y bueno, hemos trabajado juntos y hemos de seguir trabajando. Nosotros pertenecemos a un proyecto político, que ahora está el compañero Scioli, que va a ser el presidente, José Alperovic va a ser el senador de la provincia de Tucumán para seguir ayudando, Juan Mansurio, Valdos Carlos, gobernador y vice, y Alejandro Martínez, el intendente de Tafibiejo. Yo creo que hemos compartido, nos llevamos muchas propuestas, mucho entusiasmo de parte de la gente y a seguir trabajando.